El concejal del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife, Tomás Fajardo, no dudó ayer en la entrevista del día a la hora de reconocer que forma parte del nuevo sector del partido insularista que apuesta por el cambio y por dejar de lado el partido comandado por la familia Martín. Yo estoy en el nuevo PIL, nosotros hemos cogido el eslogan de nuevo PIL para que la gente sepa y se dé cuenta de que también hay cambios, todo va cambiando la vida, miren los nuevos partidos que están entrando ahora y nosotros estamos en lo que es el nuevo PIL, nosotros estamos cortando con las viejas mañas y entonces lo que tenemos es el nuevo PIL. Fajardo reconoció que si se plasma el pacto con Coalición Canaria y PSOE en las próximas horas, ostentaría el área de limpieza y a partir de septiembre la representación de la autoridad portuaria. Sí, en eso no había ningún problema, digamos después de las elecciones, pues ahora mismo ya estamos prácticamente en junio, queda julio, agosto y en abril y ya en septiembre lo más probable que estaremos incorporados si se firma el tema del pacto y estaremos incorporados digamos en la autoridad portuaria como representante del Ayuntamiento de Arrecife. Tomás Fajardo como conocedor del puerto, pues siempre ha estado vinculado a consignatarias de buques, puso en duda la posibilidad de hacer los cajones del nuevo Muelle de los Mármoles en el puerto arrecifeño. Muy complicado porque por el calado de esa máquina tendría, el sitio indicado sería en el Muelle de los Mármoles y date cuenta que hay barcos de 300 metros, donde lo ponemos, la punta del muelle donde se descargan los petroleros, donde los gaseros y demás, eso tendría que estar libre, pues como muy tal tendría que ir en la mitad, si en la mitad como metes después un crucero por dentro. O sea, sería bastante complicado. Fajardo dijo también que los últimos flecos para cerrar el pacto del PIL con socialistas y nacionalistas se encuentran en San Bartolomé, aunque todo hace presagiar que eso solventará en breve.